¿Qué tal amigos? Hoy estamos celebrando la Cátedra de San Pedro. Es decir, la cátedra es la silla donde se sienta el obispo, en este caso el obispo de Roma, para enseñar. Hoy estamos recordando esa cátedra desde donde el Papa enseña a todo el mundo. Y el Evangelio es precioso porque es donde Jesús les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le responden? Por supuesto que San Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso le gana esa hermosa bienaventuranza, ese hermoso cargo de ser el primer Papa de la historia. Ahora bien, esa fe de Pedro es la fe que todos los papas tienen que seguir transmitiendo. Jesús le dio este encargo, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Es una responsabilidad muy grande y por eso el Papa necesita que le encomendemos, que recemos por él. Porque imagínense si a ti y a mí nos cuesta discernir qué hacer. No sé, me tengo que cambiar de casa, ¿cómo le hago para discernir? Para saber que es lo que Dios quiera. Tengo que, quiero cambiarme de trabajo, ¿cómo le hago para discernir? Quiero comprar un coche nuevo, ¿cómo le hago para saber si sí o si no? Si estas cosas tan menudas nos cuesta trabajo discernirlas, imagínense el Santo Padre para dirigir y para guiar a toda la iglesia. Necesita de mucha, mucha gracia de Dios. Y esa gracia se consigue también encomendándole, pidiéndole a Dios que le envíe esa gracia a cascadas, que fortalezca su fe y que esa fe sea la que también nos fortalezca a nosotros. No es que el Papa se levante y diga, hoy quiero que la fe sea así. No, precisamente el trabajo es discernirlo. Por eso Jesús le dice hoy a Pedro, bienaventurado, porque no son los hombres quien te haya revelado esto, sino mi Padre que esté en el cielo. El Papa cuando enseña, enseña desde la enseñanza de Dios, desde esa iluminación que solamente Dios puede dar. Así es que hoy, recemos especialmente por nuestro querido Papa Francisco, que Dios lo ilumine y que siga guiándonos a nosotros hacia donde Dios quiere llevarnos. Dios les bendiga, soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezaré por ustedes. Hasta mañana.